Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes amigos y amigas, un placer en saludarles, gracias por su compañía aquí en Televisora del Sur, Canal 14, en un programa más de Tras las Huellas de la Historia. Bueno, para nosotros es un verdadero placer contar en esta oportunidad con otro gran invitado de lujo. Nos referimos a don Carlos Morales, pero todos se preguntarán quién es don Carlos Morales. Don Carlos Morales es el conocido Perolas, barbero de 53 años, imagínense ustedes, así es que con él estaremos compartiendo aquí en Tras las Huellas de la Historia. No sé antes, Carlitos, agradecerle su presencia, su participación. Muy amable por acceder a este diálogo, a esta conversación. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Dónde era ese Carlitos? ¿Dónde era ese? Yo nací en San Marco de Tarrazú. San Marco de Tarrazú. Y se vino para el Valle del General, ¿qué? Muy pequeño. ¿A los 10 años? ¿A los 10 años? 10 años. ¿De veras? ¿Con sus padres? Con mis papás, sí. A los 10 años estábamos aquí. Al año fue la Revolución, por cierto. Al año fue la Revolución. Yo nací en el 37. ¿En el 37? Y me vine en 47. Bueno, la Revolución tenía 10 años, yo puramente 10 años. Tenía 10 años. ¿Qué recuerda de eso? Ah, sufrimos mucho nosotros. ¿De veras? Es que andábamos yéndole a los nicas, porque a veces perseguían, y nosotros éramos verde y blanco. Y ellos perseguían mucho más. Entre los mariachis y los nicas perseguían todos los liberacionistas. Ajá. Y que era vecino, andaban corriendo y todas esas cosas. Sufrimos mucho por eso. ¿De veras? Sí. En el año 48. Ajá. Sí, fue muy duro eso. ¿Se vino con toda su familia? ¿Todos? ¿Con sus hermanos también? Todo el mundo venía ahí con mis papás y nosotros, todos, sí. Ajá. Sí, eso hace bastantillo ya. ¿Hace qué? En el 40, ¿qué? ¿Hace 60 años? Sí, por ahí. Sí, estaba usted allá, imagínese, 10 años. ¿10 años? Sí. Se vino y sus papás, ¿a qué se dedicaban aquí este, don Carlos? Mi papá era agricultor. Ahí compraron una finquita. No, era de mi tío. Ah, era de su tío. ¿Qué traje de papá? Sí. Salían al centro aquí de San Isidro. Sí, a comprar cosas más leves, sí. Y como, don Carlos, ¿cómo era ese de San Isidro? ¿Qué recuerda usted? Pues era bonito. Sí. A mí todo era bonito para uno. Lo que pasa es que como el pueblo va, cada día desarrollando más, de poca gente, la cantidad, las comodidades, va yendo mejor. Ajá. Pero, era bonito, era bonito. Muy incómodo, todos los caminos, mucho barro, una cosa y otra. El que no andaba a caballo andaba a pie por los guinantes de los alambres, para zaparle el barro. Ajá. Terrible eso. Sí. Era bonito, era bonito. Mejor que ahora, porque ahora hay mucho peligro aquí. Sí, hay mucho peligro. Bueno, este, cuando se vino de, de... Tarrasú. De Tarrasú, al cruzar el cerro, ¿qué recuerda usted? ¿Qué veía? ¿Qué? ¿Mucho frío? ¿Qué? ¿Cómo era el camino? Cuéntenos algo de esta tarde. Esa vez, esa vez topamos, había escarchado, había unas lagunas. Ajá. Y estaba, el poco de, en cada, ahí no había poza de agua, era un poco de hielo que había. ¿De veras? Sí. Es que cuando eso sí era frío, el cerro. Ahí sí era frío. Ah, ahora pasa uno, hay calor más bien, hay veces. Cierto. Pero ahora, en ese tiempo era frío, frío, frío. Sí. Todo frío. ¿Y el camino? Ah, no, era piedra. Una cazadora. Sí. La cazadora ahí, esa de compuerta atrás, ahí tembelequeando, con gallinas, con perros, con chaño, y esas cosas. Todas esas cosas. Sí. Pero, en verdad, yo no sé, ahí veníamos, camino grosero. No, en el par, me hablamos del bus como a las ocho de la mañana. ¿Llevamos aquí a cinco de la tarde? Ah, sí, sí. Una travesía larga. Ah, sí, muy feo camino. Cansado. Muy estrecho, y mucha piedra, y muchas cosas. ¿No estaba en ese tiempo, este, en esos buses, aquel señor muy conocido, Ñato? Ñato era de los, Station. Ajá. Ñato era Station nada más. Sí. Ahí estaba, ahí. Sí. Era muy amigo mío, yo viajaba allá, y viajaba con él. Sí. Era entonces fríísimo. Era muy frío. Ahí venían animales y todo, dentro del bus. Se los metían. Ah, sí, sí, sí. Sí. No, en el bus no. Ahí no hay compuerta atrás. Ahí no hay compuerta, pero ahí venía de todo. Sí, ahí venía el gato, el perro y todo. Sí. Sí. Ahí venía todo. Bueno, llega al Valle del General usted, y en San Ramón Sur. ¿A qué se dedica ahí, ya, a trabajar en la finca de sus padres? Yo tenía, yo no estaba tan carajillo, trabajaba en lechería. Él, yo. ¿Usted? Mi papá en la montaña. Sí. Apeando breñón. Apeando, haciendo trabajos más duros, ahí ya nosotros trabajamos más suaves. Arreando ganado, ordeñando, acamando la leche, ya en la tarde, ya, hacer otro trabajito por ahí, más leve, hay como unos carajillos todavía. No lo atropellaban mucho los papás, ya suave. Pero ahí se hacía de todo también. Sí. ¿Cuántos hermanos se vinieron a esa oportunidad con ustedes? Hermanos. ¿Cuántos son de familia? Somos doce de familia. ¿Y los doce? O éramos. Ajá. Se vinieron muchos para acá. Sí, pero aquí nacieron otros. Ah, de veras. Ah, ya. Aquí nacieron otros. Aquí nacieron como unos, yo creo que eran cuatro por ahí. Ajá. Venía con ocho ya. Sí. Y ese San Isidro de, en ese tiempo San Isidro en general, era de oportunidades, o había trabajo, o todo era agricultura. Todo era agricultura nada más. Agricultura. Aquí eran hacer repastos y meter ganado, que era más que se hacía ahí. Ajá. Y trabajaría así como sembrar papas, maíz, frijoles, chucas, eso ahí, para pasar la vida. Ajá. Para pasar ahí. Ajá. Es el alimento de todo. Leche, queso, natilla, huevo. Había mucho de todo, pero en esa especie, sí. Sí. Había que trabajar fuerte. Había que trabajar mucho. A uno, yo comencé a meterme como 10, 12 años en la montaña, a socolar, cortar, limpiar la montaña por debajo. Ajá. Me cuchillo a dos manos, yo no podía coger el sol, me cuchillo, con dos manos. ¿A dos manos? Sí, a dos manos. Y tenía como 11 años, 12. A la vida. Si, era dura la vida. Era muy dura. Era muy dura. Ajá. Durísimo. Ayudándole a sus padres. A mi papá sí me daba el sueldito, porque ahí, el tío nos pagaba por semana ahí, un poquito. Podrías comentarnos cómo era la infancia suya. Bueno, además de que ya 12 años ya estaba en la montaña y trabajando fuertemente, pero ¿qué hacían en los ratos libres? ¿De qué jugaba? En fin. Ah, no, hacíamos jueguillos ahí, jugando de carritos, o ya es más grande, ya jugaba fútbol. Porque yo comencé a jugar fútbol a los, como a los 13 años. Ajá. Porque hay gente muy fuerte, muy dura, y mi papá me andaba zafándolo así del peligro, que la gente no, que no me metiera muy duro, porque ahí les zafaba un rengazo. Eso sí, era fuerte el asunto, ¿eh? Sí, claro, que era gente muy mascuca, viejones. Sí. Y unos carajillos, lo hacen arrugado en solo el espacio. Pero ¿qué? ¿Tocaba, tocaba la guayaba usted? Sí, estaba muy carajillo, me da mucho miedo, porque ahí la gente... Ya después sí, ya me fui acomodando, jugué con un montón de equipos. Ajá. Después me fui para Tarrasugas, jugué con un equipo de San Pablo, otro del Rodeo, otro de San Pedro, jugué con más de un campeonato. Es que lo jugué para un tiempo, más. Ajá. Yo me voy para allá. Ah, se regresó. Sí, me voy a regresar, porque papá se murió y se descontroló todo, entonces jalamos para... lo que era, ¿sí o no? Sí. Ah, estuve un tiempo trabajando en ahí de los... en la Romaña, en la hacienda. Ajá. Y estuve peluqueando, y estuve ahí en otras cosas, y... pues ya tenía yo, ya era... ya estaba viejo. Jugaba con equipo... jugué con San Pedro, con un equipo de San Pablo, el Arrancatronco me llamaba. ¿El Arranca? Troncos. Sí, 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 sí. ¿O ese nombre? ¿Verdad? Y estaba otro, el Velázquez, un doctor que había ahí, tenía un equipo, y me metió a mí ese campeonato. Así, así pasamos ahí. Sí. Así el teletón un poquito. Sí. Don Carlos Morales, nuestro querido Perolas, es el papá de Taylor Morales. Es que estábamos dejando esos pasajes para más adelante, pero ya que estamos ahondando un poquito en lo que es el deporte, el fútbol, traigo colación a eso, que es el papá de Taylor Morales. Bueno, hay una situación. En esa barbería, donde... Barbería La Amistad me dijo, ¿verdad? Barbería La Amistad, ¿cómo los ubicamos en estos momentos? Donde estaba usted, valga la redundancia, donde estaba instalado... Bueno, ahí por donde está actualmente el restaurante este, el balcón, por ese lado. Por ahí estaba usted. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí cortando pelo? Ahí estuve como 30 y algo de años, como 32 años. ¡Qué montón! Pero usted ya desde pequeñito tenía esas facetas, ¿le gustaba? Ah, sí. Sí. Porque el papá era barbero, yo pasaba viendo ahí siempre, gente. Y cuando él murió, lo enterramos un 19 de marzo, y el 20 estaba yo trabajando en Barbería. Los gente del papá me lo dejé yo. O sea, él le heredó la profesión. Eso me heredó, sí. Sí. Yo tenía con eso como unos 20, 22 años por ahí. ¿Ya cortaba pelo con su papá? No, con él no. ¿Con él no? Me dice que él trabajaba, él trabajaba solo. Ah, sí. Cuando él murió, y yo esto no lo bote yo. Esto yo lo aproveché, agarré las herramientas, las cuchillas, navajas, las máquinas. Pero ya usted había aprendido de él. Nunca. Así, viendo nada más. Sí, viendo. Sí, ese nunca, nunca. Yo practiqué, y a ver ya que él se murió. Y yo estoy seguro que ahora ninguno mío, pero ya que él me muera, hay un barbero en la casa otra vez. Alguien agarre. ¿Alguien agarre? Sí. Aunque ninguno, aunque ninguno le hace. No, todos van a ver nada más. Ahí están, ellos se peluquean conmigo. Bueno, ven, y esto yo creo que el día que yo deje de vivir, va a pasar lo mismo. Sí. ¿Lo aseguran en esta entrevista? Yo digo que sí. Sí. Algunos van a decir que peluquean. Ajá. Yo tengo cinco hombres. Cinco hombres. Y algunos de esos se ponen a travesar, vas a ver. ¿Por qué perolas? Cuéntenos. Esa es una anécdota de mi suegro. Cuando él se enojaba, estaba traguadillo y se enojaba con alguien, decía que estaba emperolado. Pegaba un brinquillo y decía, estoy emperolado. Yo sí me emperolé, ahora sí me emperolé y decía, brinquillo, no hay para acá. ¿Su suegro, su suegro? Yo sí, yo sí, mi suegro. Y yo lo remedaba. Ajá. Estuve en caravana, mi perola. Ese fue el de herencia que me dejó. Eso fue. Eso fue la herencia. Y ese que murió, ese, después de mí, perola es verdadero, el que quedaba era ese que se murió. Ese nieto. Ajá. Ese era pertera, perola. Ajá. Así fue que cuando él se murió, pasó muerto, dice, yo me llamo Carlos Morales Barbosa. Se llamaba Carlos Morales, Morales. Que se ha conocido como perolas, en el perola segundo después de mí. Ajá. Y resulta que todo el mundo me llamaba a teléfono. Pero, ¿con qué comerlo? Con Carlos, ¿cuál Carlos? Perola. Y usted fue que se mató. ¿Entiendes? De veras. ¿Cómo va a matar a este de adelante aquí, loco? Sí. Así que me llamaban equivocado, porque era el perola, que había muerto perola, ¿eh? Así decían, ¿eh? Ajá. Ahí me fui yo en esa tía. Perolas. Perolas. Usted, este, nos contaba ahora cuando veníamos hacia... Todas las vueltas donde estamos grabando este programa, que... Que una vez, este... Alguien iba para su casa y que la llevaron donde Carlos Morales. ¿No sabía que nadie sabía? Una hermana mía, sí. Una hermana suya. Venía de Cartago y dice... Llegó, no sé dónde vivía yo. Quiero que me llegara donde Carlos Morales. Y dice... Y nadie sabía. Había un montón de... No sabía nadie. Y había un concuño mío por ahí, abajo, en la esquina. Y dice... Es perola... Ya todo el mundo sabía si estaba ya. Sí. Todo el mundo cogió por el perola. ¿Ya todo el mundo sabía? Sí. Cuando le dicen Carlos Morales, usted se siente raro. Sí. Pues raro, no. Uno entiende, pero... Pero es que el nombre mío... Vea. En el equipo donde nosotros grabamos, es el Rumbos y Calambres. Sí. Allá había como cuatro carlas, habíamos. Cuatro carlos. ¿Y cómo se distingue acá a Carlos? ¿Tenía solo el nombre de cada uno? Perolas, Reforma... Allá había de todo. Entonces, decía... Ese, Reforma, Perolas... Entonces, le decían... Así lo distinguían. Sí lo distinguían. Así entendía uno. Sí, sí. Esa hora periodo que usted tuvo, la amistad... ¿Qué recuerda usted del paso suyo ahí, en ese punto? Me imagino que mucha gente conocida llegaba a que usted les cortara pelo. Ah, claro. ¿A quién recuerda usted de ahí? No sé si llegaban políticos, deportistas, en fin. De todo, llegaba ahí. De todo. En una perioda llega de todo. Se discute religión, se discute política, se discute el fútbol, se discute todo, ahí se discute todo, 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 todo. Se, a veces, se enoja. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Hay gente que se enoja con otro. Sí. Hasta por religión se enoja. De veras. Un día va a terminar un católico y un evangélico. Y se van a hablar de machete. Y la verdad es que ustedes creen en Dios, que se van a matar por una cosa tan sencilla. Cada uno tiene la opinión de cada cosa. Sí, claro. Usted tiene una religión, usted tiene otra... Es como la política. Cada uno hace lo que le guste, le que sirve. Ajá. Y se van a matar por eso. De veras. Porque usted es un evangélico muy malo, decía. Usted es esto, es el otro. Usted es un católico, así, ya sea. Usted es otro desgraciado, llegué ahí, esa carajada. Y se van a volar de machete. Y sin machete. Y sin machete. Ahí no había machete. Y usted de árbitro ahí. Yo estaba de árbitro. Y si hay peto, yo árbitro. Sí, sí. Estamos conversando con Carlos Morales, nuestro querido Perolas, unos mensajes de interés y ya regresamos. Entérate del acontecer regional. Conocé nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook. TV Sur Canal 14. Twitter. TV Sur. YouTube. TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr Resumen semanal de noticias. Bueno, Carlos, ese episodio importantísimo. Esas discusiones, esas conversaciones también de gente que llega ahí y se sienta mientras usted corta el pelo y ya sigue usted. Y en fin, es enriquecedor también porque hay mucha gente que llega a hablar también cosas muy importantes. Sí, claro. ¿Qué políticos le llegaban a usted por ahí? ¿De todo? ¿De todo? Como había pleito ahí de todos los bandos. ¿A quién le recuerda ahí que usted les cortó el pelo? ¿Políticos? Sí. Pues no, que traen políticos. Sí, sí, sí. O sea, son de un partido. Sí, sí, sí. Sí, no, mucho, mucho, muchísimos. Ahí llegaba la gente a discutir puramente, ¿sabes? ¿Y deportistas? ¿Y deportistas? ¿Lijistas? ¿Pcetera? Hay discusiones ahí, play. Una vez estalló en el estadio y votó Taylor un gol. Perdía con Zapisa Pérez. Dos a uno. Y votó un gol Taylor en el marco solo como todos los votan. Lo trataron mal a mi hijo. Muy mal lo trataba. Y fue tal aquí, fue tal allá y yo estaba obstinado. Y cuando le metió el gol del gane, que le metió en la final. Empataron dos, dos. Y el tercero lo metió a él. Y todo el mundo abrazándome, alzándome, porque era el papá de él. Y no, 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 le vas a ir a un lado, no me jodan. Yo estaba chido. Alguien traté malísimo, como ya le gane mal, van a abrazarme a mí porque yo era el papá de él. Sí. No, no jodan. Abrazan a él más tarde, a mí no. Yo estaba chido. Estaba bien. Eso es, eso es, la gente muy mal, queda muy mal locada en los estadios. Y están cosas muy feas. Se llega a un estadio como a explotar, ¿verdad? Lo que toda la semana a botar todo ahí. Como que tienen estrés ahí, van a botarlo todo. Y me imagino, sí, que ese caso suyo que con su hijo, a nadie le gusta que le maltraten un hijo. Debe ser duro como padre. Sí, pero uno va a escuchar de todo. De todo. Una vez estaba un muchacho, ah no, eso fue, eran Zapisa y Pérez también, estaba mi esposa, sentadita así, y yo aquí así, y un avocionado de Zapisa al lado de arriba. Mi esposa era muy brava, muy obstinada. Y resulta que, golpearon a Atero, callárselo, golpeó a Atero. Y le dice, saquen a ese hijo de tal porque se pudre. Y mi esposa le va. Y hijo de tal, que se va a pudrir, ahí saquenlo. Y se levantó mi esposa y el muchacho le puso el pescocho. Se lo ganó. Le puso el pescocho, en la creña, sí. Y carajo, muy decente, perdón, perdón señora. Cuando el partido terminó, llegó el día, estaba ella. Mi blanca, ven acá, perdónenme, es una ignorancia mía. Uno, como fanático, es un tonto para hablar. Me disculpa. Y le dieron un beso para despedirse. Sí, no es que eso. No, no. No. Es que eso hiciera chivo, ya. Brava. Bravísima era mi esposa. ¿Cómo se no? Pues, ella era exigente. No, sí, con todo el mundo. Mi esposa, esa ropa es la suya. Sí, va y juntela. Dejó basura, entró con los zapatos sucios. La cama está más tendida. La cama, era exigente. Me gustó. Porque ahora me quedó eso a mí. Ya. Una cama más tendida. Recuerdo, ya, usted, me se me pegó los, los trastes sin lavar. Yo voy a lavar trastes. Yo hago lo que ella hacía puramente. Ordenada era. Una mujer que, 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 que de veras, la camita todos los días, bien aseadita, el baño, servicio, una mujer, de por derecho en todo. Exigente también. Exigente. Exigente. Es así, ese exigente, porque tiene que ordenar ella también. Ordenarla. Si uno, todos los botas, y ella arreglando, tampoco sirve. Sí, claro. El día, este, bueno, comentábamos ahora afuera de, de cámaras, que, el día más triste de su vida, ha sido la, la muerte de su señora. Se le ha muerto, han muerto muchos familiares. Mucha familia, pero se siente mucho, la, la pérdida de la, de la esposa. sí, es el ser de más confianza en la casa, el ser de más confianza en todo, vos le explicas a la mujer, cualquier cosa, cualquier que se ha casado sabe, es el de más confianza en el hogar. La mamá no es igual, es un, es un, un sentimiento aparte. mi mamá tiene un sentimiento conmigo, es la parte, mi esposa, los hijos, los nietos, y todo, el tío, es diferente todo, pero la mujer sí duele, porque eso es puramente, que todos se levantan, se ven de una vez, se acuestan, se ven, y todo el mundo sabe, que está el ser de confianza en cada uno, uno y el otro, y ya no está, es duro para uno, duro, sí, pero muy duro es eso, sí, ahí se da cuenta que sí, hace falta un ser humano en la tierra, a todos hace falta, porque un hermano, la mamá, el nieto, el tío, todo el mundo hace falta en la casa, pero la esposa, sí es doloroso eso, ya ha pasado mucho también eso, ya lo pasó uno, y lo faltará mucho que pasar también, los senadores. ¿Ha tenido pruebas fuertes últimamente, don Carlos? ¿Pruedas como de qué? Personas que han fallecido, falleció un nieto suyo, falleció su esposa, ¿ah, sí? Sí, sí, es muy duro eso, ¿y qué más decías? Sí, falleció su nieto, su esposa, sí, sí, esa línea de muertos, se murió un hermano primero, pero en términos muy, no laxos, ah, no, muy seguidos, sí, muy seguidos, se murió un hermano, al mes murió una hermana mía, había muerto mi mamá, pero ya hacía más tiempo, ya estaba, ya se estaba borrando un poquito, ajá, ahora viene y se me muere, mi esposa, y se muere el nieto, ese nietico, muy duro es eso, mi hermano, sí, yo, el nieto los quiero, sí, como quizás, como más que los hijos, más bien, verdad que sí, porque es como un doble hijo, sí, 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 una buena hija, dio un buen yerno, hay mucho cariño para ella, más que conmigo, era muy buena gente, era muy buena gente, ajá, pero es duro, sí, sí, prácticamente, este, mi amigo, pero las que, usted con, su trabajo, como barbero, de vasta experiencia, aquí en Pérez Celedón, con eso usted, pues, creó a sus hijos, a su familia, sí, y uno como siembra, yo a los hijos, me preocupé mucho por los hijos, muchísimo, a un extremo que ahora, los hijos me han tenido a mí, chineados todos, ¿por qué? que yo sembré, para recoger, ellos conmigo son, son algo especial, todo el mundo, tengo mucha gente, y mucha gente buena conmigo, y los hijos, todos quieren que yo esté bien, me cuidan, todo, 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 la familia conmigo, es algo especial, ahí no puedo quedar, ni los amigos, ni los vecinos, conmigo todo el mundo, es buena gente, me siento feliz, sí, qué bueno, 80 años tiene, sí, mejor tampoco, ya hace 80 años, sí, la hora que veníamos, en el vehículo, le decía yo que estaba, que se ve muy entero usted, si no me falta nada, dice usted, bien de salud, sí, sí, gracias, se siente bien de salud, sí, 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 mira, parecía la presión, estaba con el azúcar alterado, seguramente, como ya mi esposa, falleció, se emitió el estrés que tenía, uno pasa muy, muy estresado siempre, muy mal, muy, muy tenso, sí, sí, muy tenso, y parecía más, ahora ya descansó ella, me siento más, ya no uso pastillas para la presión, tratamiento del azúcar alterado, ya lo dejé, porque eran unas pasadas, y me siento fuera, gracias a Dios, hace poco hice un examen, de todo, sí, salí bien, de todo, esa barbería de 30 años, que tuvo usted en el centro de San Isidro, la pasa luego, frente al registro civil, ¿verdad? al frente, sí, ahí estuvo, ¿cuánto tiempo? ahí estuve como un año y algo, ¿como un año? sí, no, ¿cómo qué? no más, no más, como cinco años, como cinco años, sí, pero no me sirvió el asunto, entonces me pasé al frente, de Rubén, ajá, ahí me pasé, ahí traje como unos, tamaño un montón también, sí, y salí en el 2011, de ahí salí, no voy para la casa, ahora estoy en la casa ahora, sí, en el 2011, de las torres, ¿te acordás? ese día me llegó para la casa, sí, no pude trabajar más, muy caro todo, mucho problema, que una cosa y que la otra, y uno se enreda todo y ahí nada, trabaja para nada, no se vale para la casa, muchas cargas, muchas cosas, no sé, pues no importa, pero es que calcular que, mira, el alquiler no es tan caro, pero mira, el agua, la luz, y esas cosas, a un algo comercial, le meten todo un montón de impuestos, y cosas más, no puede trabajar, todo el mundo ha jalado ahí, sí, todo el mundo ha jalado ahí, le corta el pelo a sus amigos, ah, claro, 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 eso no se le ha olvidado, lo que bien se aprende, no se le ha olvidado, 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 es como que aprenden a nadar, no se oca muy fácil, esos cortes, bueno, ahora, pero, ahora, este, muchos, muchas barberías se resisten a morir, este, pero las, sí, pero, pero no están viendo en la barbería como barbería, barbería, lo que es un barbero original, ya no están casi, ya no están, no, ahora muchos han metido empleados y empleadas, ya tienen otro estilo de corte, ya, va la gente, yo no quiero barber, porque una barbería, hay 10 mujeres y no lo pueden barbear, y todos andan dando, pero hay uno, ahí se la van buscando, el asunto es que, el barbero original, se está perdiendo, se está perdiendo, ya, muchos barberos de la, de la época suya, ah, claro, claro, bueno, pongamos que no veía la mayor que a mí, ese sí, terminó rápido, porque, pues vamos a fallar todos, pero falló un primero, y estaba, estaba muy mayor, ¿qué no? Don Félix, ah, Don Félix, Don Félix Barbas, Barbas, y buen barbero, buen barbero, muy buena gente, barbería Golfito, Golfito, después estaba Jaime, Jaime murió, ese carajo falleció, y ya, ya quedó solo uno, y ya tiene otros trabajos que hacer, ya no, no abre muy seguido, el macho, el zapatero, le gusta mucho la montea, la pesca, ya eso ni lo hace, yo creo, yo creo, yo creo, perdón, este, ¿qué tipo de, de, de cortes, actualmente, le piden a usted, o, todo es gente ya, de, que le llegaba a usted anteriormente, ya usted sabe, qué corte, hay que hacerle a, tal persona, si pongamos el, el peluquero, pongamos el, el cliente viejo, ese mismo recorte que se hace, ahora ya hay gente joven, con otro estilo, que le meten la cero, o la uno, aquí así, con un topecillo por ahí, una especie de uve, que queda atrás, y eso lo hace uno también, eso lo hace usted, si, claro, porque eso es más fácil, que el peluquero, un recorte, además de los recortes, de los viejos, cuesta más, que hacer el recorte, usted mete la uno, la dos ahí, o un poquito de río, peinado aquí, de la sierrilla, o de espada, de todo hay, de todo, para uno no le gusta nada, el recorte sencillo, suele ser a cargo de uno, uno va midiendo, más o menos la cabeza, como es, el recortito va haciendo, ya le gusta, porque no le hace gusto de uno, para irse mejor, todavía le llegan personas, para el asunto de la barba, ah si claro, si, uuuh, usted tiene más de una cara, que se barbea, hay que barbear, bien barbear, se deja en el candado, el bigote, se lo marcan, todo, con toda la pata, en una, en una sala de belleza, eso no lo hace, eso no se hace, eso no, eso no es solo para tintes, para uñas, maquillajes, barba no, casi no, no, no sirven a barbear a la mujer, no les gusta barbear, no les gusta, no están seguras, si, ahora hay mucha, este, mucha estilista, mucha mujer, cortando pelo, hay estilistas, también varones, hay muchos dominicanos, aquí, jamaiquinos, hay muchos colombianos, hay mucha gente, que tiene estilistas, con ese recorte, que hacen letras, nombres, ya es otro estilo, ya es otro estilo, ya para un barbero, no lo sirve, es un barbero libero, ya un barbero ya no, no puede, el barbero es barbero, por lo menos, ellos son para eso, si, un recorte, que me pide, una persona que sea, delicada para el recorte, al estilo viejo, no pueden, tampoco hacerlo hecho, no pueden hacerlo, pues solo para eso, si, para el recorte, eso es, rarillo, contemplo usted todavía, sus máquinas, y su silla, todo eso lo tiene, ahí está, esa, la que tengo ahora, tiene como unos, no le ha reparado un poquito, tiene como unos 80 años de comprar, me la había vendido, Félix, no Félix, si, le llegué yo al centro, ahí San Isidro, me la, me la, me la cobró 5 mil pesos, si, me oficiaron 80 mil pesos, para guardarle, no quiso darla, tal, no puede, si, esos son recuerdos para uno, tal vez, la familia no va a apreciar eso, porque a veces, apenas muere el viejo, todo lo hacen rematado, lo bota, lo vende, uno si aprecia eso, claro, nunca, pensó en, bautizar esa, barbería, como, barbería Perolas, después de todo, si le puse Perolas, si, si, así que, voy a Carlos, usted con Barbería de la Amistad, nunca hace nada, entonces me hizo un rótulo ahí, la letra Azul, Barbería Perolas, así, 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 un día directo a la feria, vende, vende, comencé con Amistad, ajá, si, la Amistad, ajá, pero ya Barbería de Perolas, si era mucho más, entonces ya conocían más a uno, ¿cuándo se corta el pelo usted? ¿yo? ¿usted? ¿no cuesta? no, no, es que yo tengo espejo, entonces yo con una, una máquina, la tres o la cuatro, y aquí me parejo un poquito, ahí ya tengo pelo por detrás, me parejo un poquito, pero yo nunca he pagado, ya te pagaba un recorte, iban de Don Félix, iban de Jaime, Jaime que me parecía un poquito mejor, y yo llegaba a la Alvería, tenía que, olvidarme yo, así, no me gustó, mejor que yo, sí, es que nadie, nadie, cuesta mucho, y sus hijos se cortan pelo, donde usted, todos son clientes míos, ah, sí, todos son clientes suyos, todos, todos, me hacen fila a veces, sí, cuñados, amigos, vecinos, hay gente que ocupa un favor, hay que hacerse también, por una cosa u otra, también se quedó sin plata, entonces clientes viejos, hay uno, tiene que hacer uno, hacer el brete, claro, bien, estamos conversando aquí, en Tras las Huellas de la Historia, con Don Carlos Morales, nuestro querido Perolas, unos mensajes de interés, y ya regresamos, conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada, visite nuestra página, tvsur.co.cr, y síganos en Facebook y Twitter, no se pierda lo mejor de la Zona Sur, gracias por su compañía, estamos en este programa, Tras las Huellas de la Historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, agradeciendo en todo lo que vale, la buena atención, aquí en Todas las Vueltas, camino a Dominical, muchas gracias, a Don Manuel, y a todo ese laborioso personal, continuamos conversando, con Don Carlos Morales, nuestro querido Perolas, usted que ha venido viendo, desde hace muchos años, en San Isidro del General, el diario Vivir del Valle del General, que usted lo ha palpado, ¿cómo ve, cómo observa el desarrollo, de esta zona Don Carlos? Bien, bien, sí, los que hemos vivido aquí muchos años, uno va viendo la gran diferencia que hay, este es un pueblo muy, muy progresista, muy bueno para esas cosas, todo, ya es más bonito que todo, antes era tristeza, eso pasa por aquí, en San Isidro, en el año 47, 48, esas eran, calles de pura piedra, ahora es pavimento, todo lo más lindo, todos los negocios, todas las cosas que han, ha progresado mucho, pero muchísimo, en todos los aspectos. ¿Qué recuerda usted, del San Isidro de ayer, qué lugares recuerda, centros comerciales, restaurantes, hoteles, qué recuerda, cuáles recuerda? En Péselo, lo que había más, antes era, lo que había más era, digamos, el, 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 el bar, el bar, la Casa Amarilla, eso se contaba más. No, no recuerdo. Está el, el Kentucky, al lado abajo. Ah, sí, sí. Estaba, Julio Durán, la ferretería. La ferretería, sí. Lo más viejo, la reina del valle, también, porque como sea la cantina, no se le olvida dónde está. El buen precio. El buen precio, hay muchas, sí, muchas. Bueno, la reina del valle, era una, era un lugar ahí, en la pura esquina del parque, muy, muy visitada. Sí, porque ahí, primero llegaba la gente, ahí puramente. Ahí había de todo. No, es que no comía agua, porque era tan bueno. Sí. Todas esas cosas, sí, jala mucho la gente. Sí. Y después tantos negocios que había de ahí, había otro. ¿El jardín? El jardín, sí, era más bien de los, sí. Estaba otro negocio, es que habían tantos. Bueno, Tutu, que fue después más bien, Tutu Pereira, Julio Durán, el bar Ticum, su viejo, tantas cosas que había, para mí se me olvidan muchas cosas. Sí. El granero, de Orrero y Martínez, que es la griega. En la griega, sí. Todas esas cosas. Sí, sí, muchas cosas. La urusión, vamos a olvidar, todas esas cosas. ¿El parque? ¿Cómo era el parque antes? El parque era una pelazón, ¿quién? Sí. Después fue un arreglante, un reñado, era bonito el parque. Ese era un peladero antes, porque era una cancha, una cancha de fútbol. Ahí comenzaron a hacer un parque ahí, pero ese era un tierrero. La cancha, como que le habían abandonado un poco, pero era una cancha de fútbol. Entonces, era un parque bonito, y ya quedó bonito. Está muy pobladito, arbolito, todo muy bonito. Para su criterio, ¿qué más le hace falta a San Isidro del General? ¿Qué le hace falta? Pues yo no sé, yo creo que no está bien así. Tal vez el progreso es bueno, en cualquier día que sea, pero uno no lo tiene en la mente de uno. Habrá cosas que hacen falta. Ya tal vez hechas, se ve mejor. Pero ahí uno no, así se encuentra bien uno. Sí hará mucha falta, muchas cosas, sí, claro. Pero no, yo creo que en este momento estamos bien así. Sí. Hablemos algo del deporte. ¿Cómo ve el desempeño? Le hago la pregunta porque ella, como hacíamos mención anteriormente, usted es el padre de un ícono. Aquí en Pérez Celedón, como lo es todo un caballero, don Taylor Morales. ¿Cómo observa ese deporte usted? En este momento... Por lo menos el desempeño del Pérez Celedón, primero de división. Bueno, el Pérez a veces se ve muy, muy... Es que el fútbol está así parecido a todo. Los grandes, no están grandes ahora. Hay otros que ya son locoerías antes y están en el primer lugar. Después, el Pérez, como todos, hay activajos en el fútbol. A veces, ya pereza el partido, ya pereza verlo por malos. Hay partidos que se... No, 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 no. No hay equipo estable. Más estable en este momento es el Limón, uno que está votado toda la vida. Pero no se ve muy disparejo eso. Está muy... No hay un fútbol, como te dijera, como que aquel equipo está estable todo el tiempo, porque aquel otro está peleando con el otro. Ahora hay unos arriba, otros abajo. Los de abajo peleando en el último lugar, los de arriba en el primer lugar, pero no se ve así como gran cosa. Se ve... El fútbol es muy decaído. Muy decaído. El paso... Sí, perdone. Continúe. Cuando Pérez tenía buen fútbol, ¿usted se acuerda era el... Apaniel Pérez. Sí, claro. Montalgo, con Boa, con Taylor, Farley. Esos... Esos... Toda esa gente que era el equipo de la de aquí. Fernández Pastor. Sí, Pastor. Sí, eso sí. Sí, toda esa gente. Está uno que era del sur que era... Conocieron como líder de nosotros aquí el Pérez. Todo el mundo. Y resulta que... Pero era Pérez el equipo, el equipo, era del Pérez. Estaba llenado todo el tiempo. Ahí solo la gente ahí está con Boa, Taylor, Farley, y esa gente y todo el mundo y jalaba gente. Ahora no hay nadie de Pérez. Yo no le atraí a ir a ver un carajo de otro lado que se hace de otra parte para... Vine jugar aquí para hacerse aquí para que había otra vez para allá. Como pasa todo. Y resulta que... Que ya no hay mucha afición para el Pérez. Está como de calle. Después de partir no llega nadie. Sí. Sí. Cuando llegas a prisa a la escuela, a veces, se ve algo de gente. Pues recuerda usted la participación de la generaleña y el Pérez Celedón en aquellos encuentros buenos que se hacían hace años. Muy buenos partidos. Había rivalidad allá. Ay, se nos quedó también cuerpo ¿Estaba eso? Así estaba. Sí. ¿Cómo recuerda usted el paso de su hijo por el Pérez Celedón? Sí, yo estaba muy de fin la Conteño. Estaba muy bien. Sí. Yo me sentía contento con Conteño. Ajá. Y con todos. Porque uno no mira a ser un jugador de uno. Ajá. Creo que todo lo que sea bueno es bueno para todos. Nunca, este, ¿tuvo alguna opción de jugar en otro equipo Taylor? Sí, pero puede que el Pérez lo echó porque el Pérez lo echó a este hotel. Ajá. Y lucharon. Entonces, como ahí están obstinados, se enojó todo y dijo que... Ay, que no, lo pretendía tal vez alguna cosa y no, no quiso ver. No quiso ver. Dijo que el Pérez la Pérez nada más. Ahí se hizo, ahí terminaba y ahí terminó. No quiso otro. Aquí yo creo que sí le mandó a decir algo. Algunos equipos de San José me parece que así. Pero no aceptó. El equipo mío era Pérez. Ese es el equipo que yo me hice y yo pensaba en morirme ahí. Pero me echaron y ya no. No quiso ver con la gente. ¿Qué le argumentaron a Taylor cuando lo echaron? ¿Qué le dijeron? Nada. 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 Voy a preguntar a Taylor por qué lo echaron y no sabe por qué lo echaron. Y ya ha buscado la manera de buscar qué motivo hubo y no se da cuenta. Razones y nada. 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 No se supo y qué pasó con ese carajo. Quizá qué cosa hizo. No le gustó la directiva y lo echaron a caminar. Pero así nada más. La plata que juntó a Taylor el día que se despidió la hizo la gente. No fue ni el Pérez. Después el hermano me voy a decir que quería mandar una parte a estudiar para técnico y que cuando venía era técnico del Pérez ni la mataron ni la mataron ni la parte tampoco le dijeron nada. No, ahí no sirve eso. Mucho desorden ahí. Sí. Y Taylor no baña al estadio. A veces va pero no le gusta. Dice que el jugo es tan malo y no tiene voluntad de eso. Casi ni va. ¿Se le hizo algún homenaje a Taylor en alguna oportunidad? La afición. La afición. La gente igual sabe que le hizo la afición a eso. Ahí alguna gente de Pérez se arrimó y se arrimaron ahí pero eso se le hizo en la afición. No, no, no. Eso no. Él no salió muy a a huevadillo ahí por eso. Sí. Muy poco aprecio. Sí. Tenía condiciones él cuando usted como padre usted le fue dando un seguimiento a su hijo. Sí, desde la escuela ya se le veía a esto. Ah, claro, claro. entró en la Pérez era un bueno, por ejemplo muy grande pero un carajillo y era bueno ese chitillo. Pero ese carajo todo el tiempo cada día progresando y más y progresando y más y pero ese carajo fue muy fue muy despreciado en Pérez. Bueno, tal vez ya él es que no creo que esté tan viejo tampoco viejo para dejar de jugar. Yo no quisiera viejo. ¿A los cuántos años lo despidieron a Taylor? Jugó 14 años. 14 años. Sí. Taylor comenzó de segunda edición. O sea que ya un avión narco ¿verdad? Es raro ¿verdad eso? Estamos con el valle imponente Valle del General al frente nuestro ¿verdad? Sí, carletos Sí, carletos Sí, carletos Ah, donde lo he traído hoy ¿verdad? Ah, si se le diése mostrar Carletos Pero que es aquello ¿un avión? Parece como le llaman a eso este, bueno ahí estamos viendo las imágenes de nuestro compañero Pedro Cordero Bueno no sé qué qué podrá hacer ahora se ven ahora se ven tantas cosas Sí, sí, sí ¿verdad? Sí, sí Pues le preguntaba este mientras vemos esas lindas imágenes del Valle del General este que sí que cuando Taylor se fue pero está muy joven ¿verdad que sí? Sí Jugó 14 años pero le faltaba más todavía tenía más fútbol Claro Yo lo vi calculé que le faltaba unos 2, 3 años por lo menos porque a veces un jugador como Taylor que se cuida tanto que es tan disciplinado tenía para más fútbol tenía para más No toma ni fuma ¿verdad? Nada Nunca Ese no tiene bichos de nada Para mí el hombre más disciplinado de la señora Pérez era teño Llegaba primero que todo Iba a correr al cerro primero que llegaba arriba el que iba adelante en la carrera Ahí se le pegaba a alguno ese hombre era totalmente de trabajo en Pérez Y ese le sintió mucho porque no me hicieron camino y ya está ¿Y por qué? Le preguntó al presidente del Pérez que era don Van Vargas No lo pude decir me preguntó a los técnicos que tenía cuando yo estaba ¿Qué está con Santos ahora? Chávez Johnny 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 Chávez Y estaba Restrepo y nadie supo decir ¿y por qué? ¿Qué raro? Nadie le dijo nada Mira ahí teño por el punto de la acera me da cada día ¿Por qué Chávez no se empene? Nadie sabe Lo extraño que teño a mí nunca me había tapado nada si tenía un problema con alguien y a mí no me dijo nada papi no sé por qué me echaron y eso es reciente aún yo antes ahí el peor que llegaba le estaba diciendo con el rayo ¿No te creas de voz? Sí, claro yo recuerdo claro que sí yo no me llamó al estadio ¿No volvió al estadio? No, no me resentí mucho por eso y la familia mía mi esposa la familia de mi esposa la familia mía por parte de los Morales y los amigos míos el estadio lo llenábamos en un momentico ya no está ahora nadie va no vivimos nosotros y ya no va nadie echaron a té se mermó un montón de afición estaban resentidos después de eso ¿No lo llamaron ni para este que formara parte de ligas de menores ni nada? Yo creo que sí pero ahí no puede trabajar tiene que ser él entró ahí que no ayudó en nada tenía un grupo de menores y los barcas para el bus para allá nadie pone un 5 nada ese es lo que no jodan Carletos ya prácticamente para ir finalizando esta conversación este diálogo con su persona cuéntenos un día en la vida de Carlos Morales de Perolas a qué hora se levanta qué hace a qué hora se acuesta qué hace en el día bueno yo en el día paso a la albería si no hay trabajo estoy a la par de apropiarme de mi hija limpiando por tanto hojas haciendo algo si llega al trabajo lo hago me acuesto a las 10 de la noche 10 y media por ahí viendo noticias y otra cosa de la noche si hay fútbol me traigo un amigo viendo ahí una ejenguilla me levanto a las 6 ya estoy yo bien bañadito y ese desayuno aunque esté solo así hago el desayunito lo preparo me tomo el cabecito y ya salgo de la casa y entro ya en la escuela tarde porque las mujeres me llevan al trabajo ah sí ahí me llevan todo no tiene que comer ahí llega una hija llega una nuera llega alguien aquí está el almuerzo papá aquí está el almuerzo además de una nieta ahí no me mueve no tengo una orden tremenda yo para vivir duermo mis horas me dan tan temprano ¿qué papi? ¿qué delante tan temprano? a las 6 levanto no déjeme al baño a trabajar y si no a ver qué se hace ahora me faltan no quieren a mí a mí trabaja ahí en esas lechugas y voy no, no, no papi no, no me encuentro duro tan viejo tan hecho leña que no me han trabajado me voy para adentro a ver qué hago por ahí porque ahí en escondiditas voy a hacer algo por ahí a sacar hojas acomodar las cajas de la lechuga que no me vea nadie limpiar las hojas del porterito todas esas cosas sí porque uno quiere estar activo en algo sí, claro no se me trate mucho porque a mí el sol yo tengo problemas en la piel sí el sol me molesta mucho no quiere que me salga pero ni un minuto ya en su vida no tuvo vicios tomó licor fumó yo tomé licor y fumé sí me pegué una borrachera nada más como de 15 años no paré en 15 años mi mujer sufrió mi familia no porque cuando yo dejé el cuadro 15 años tomando sí cuando yo dejé el licor no tenía familia grande la mujer que era tenía como 8 años como esa tenía como 7 o 8 años esa mi familia mi esposa sufrió mucho porque uno borracho es una pega de querer que esté cuando uno pelea hace una pelea tal vez con un pendejo y le pega cree que es valiente cuando todo el mundo quiere pelear cuando uno tiene un rago ya siente hombre ya uno comienza a tontear a las broncas ahí me te hacen enredos con las serenatas y cosas una esto no es vida para mí cuando me dice mi esposa ¿está enfermo? ¿está que se la goma ahí pegada? ¿usted sabe que se la goma hay un bravo? ¿nunca se la goma? ¿yo? ¿sí? no qué dicha lo felicito bien pegada no bien pegada no mal pegada cuando el asunto aquí estaba murió gente me iba a ir en la cama amor que va está muy enfermo sí debe conseguir un rasguito para que se cure pero igual no cure ah le dijo su esposa sí me dijo ¿sabe por qué está enfermo? ¿por qué? ¿la goma? no por culpa suya si no tome el trago el primero nunca le va a pasar nada y ese día me hizo inyectado me valía la mano del señor y de ahí para acá hace cuarenta ese día no me puede encontrar no me hace falta para nada se lo inyectaron de sube con suero claro sí sí el asunto es que a mí guardo se me te olvidó para todo yo me dejo guardo yo todo el mundo salió en tu bar ahí me cayó la ley me ha quedado todo el mundo yo vendo guardo yo lo manejo no lo tomo pero también le vendo a la gente con mucho cuidado no es a todo el mundo que le vende guardo a menos de ando le vendo todo el guardo guardado si llega un alcohólico con muchos problemas de alcoholismo tampoco le vendo porque ahí están las madres están las esposas están los hijos claro entonces ya yo sé lo que es eso claro no le vendo porque mira que ocupo el traguito no es que no tengo y como no saben que está que no tengo y esa es la última palabra que se puede y no tengo claro muy bien de salud en sus ochenta años bien vividos don Carlos pues sí he tenido algunos como todos sí pero no estoy viejo pero me siento bien me siento bien gracias a Dios le teme la muerte no 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 para mí la muerte es una cosa que atiene segura cualquiera si fuera que llega uno que otro que no me llegue a mí que llega no no es que no llega todo solo hay que estar vivo hay que estar vivo yo no me muere yo no me muere estoy muerto ya carletos ha sido muy gentil muy amable sinceramente pues hemos disfrutado de esta conversación con nuestro queridísimo don Carlos Morales querido Perolas señor señor ha sido muy amable muy gentil como siempre pues le voy a decir que me siento agradecido con ustedes me agradecido porque conversar es bonito más en este caso pongamos que uno conversa lo que lo que uno siente lo que uno ha hecho todo eso me siento feliz estar con ustedes un ratico me siento muy feliz agradezco bastante yo me lo bendiga muchas gracias igualmente mucho gusto y al amigo también y al amigo camarógrafo bien hemos conversado con don Carlos Morales nuestro querido Perolas gracias por su compañía que Dios bendiga sus hogares antes de irnos el agradecimiento para el personal de todas las vueltas para don Miguel y todos el laborioso personal que Dios bendiga sus hogares gracias muy buenas tardes que Dios los bendiga a todos gracias tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas